Bueno, sigue el nublado, nublado, nublado y no llueve por la puta, pero no se decide si hay llové o no. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo acá de vuelta, empezando mi jornada. Hoy ya es, a ver, viernes 17 de septiembre del 2021, obviamente, ¿viste? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué cuentan? Yo ya... no sé ni qué decirles, ya se me acabaron todas las ideas. O sea, nunca tuve ideas, vamos a empezar por ahí. Y bueno, acá estamos, ya... Hoy ya es 17, ya es viernes, ya se va la semana de vuelta, así que bueno, a empezar de vuelta, a terminar, a suscribirte a Facundiman, no lo olvides, andá y suscribirte, escribí Facundiman, con i latina, escribí así, con i latina. Y bueno, si querés un saludo en algún video mío, ponerme... mandamos un mensaje por privado. O escribí en YouTube, o escribí en el Facebook, o escribí en cualquier lado donde se te cante... Bueno, ya me he pillado. Viste, no... Bueno, en realidad no subo en diferentes formas, ya me entendiste, ¿verdad? Pero... en las redes sociales tampoco no subo nada. Así que bueno, dale, cuídate mucho y deja de mirar mi ojera, mirar, entonces yo tengo una ojera marca Tenaza, ¿viste? Pero bueno, es la cámara, nomás queda un mal enfoque, ya te lo pongo ahí y no se va... Bueno, igual si lo pongas ahí, peor. Dale, que andes bien, cuídate, nos vemos. Ah, y empezar tu día con positividad, como siempre te digo, no lo olvides. Mira que vos te andás olvidando, vos andas a empezar medio negativo, sino empezar con positividad, ¿ok? Haceme caso. Chau. Chau.